a los alumnos y participantes que nos han hecho en el marco de la semana académica y cultural 2022. Tengo el honor de poder presentarles al ingeniero José González. ...telecomunicaciones y redes por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con diferentes certificaciones de CCNA, LabVIEW, aplicaciones móviles, entre otras. Ha laborado como coordinador general de servicios de computación en la Universidad Autónoma de Querétaro y está trabajando como ingeniero en tecnologías en la empresa de Huawei Technologies. Por favor, demos la bienvenida al ingeniero José González. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, pues estoy trabajando actualmente en Huawei como ingeniero de RF. Entonces llevo alrededor de cinco años ahí. Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre lo que viene siendo la parte de 5G, las aplicaciones y pues toda esta parte de las tecnologías que vienen para toda Latinoamérica y pues para México también. Entonces, bueno, voy a compartir. Y bueno, mi nombre es José Luis González. Como les comentaba, fui o soy egresado de la UAC, de la Facultad de Informática, en la carrera de Telecomunicaciones y Redes, la parte del plan T11. Entonces, un poco de lo que me ha tocado vivir fue cuando terminé mi carrera, en la parte de prácticas profesionales, pues entré en la parte de, como becario interno, a la parte de Huawei, ¿no? Al GCC, que viene siendo el servicio, el centro de servicios globales aquí en Querétaro. Tuve la fortuna de empezar a trabajar con varios de los compañeros iguales de la UAC y de algunas otras universidades de Querétaro y de los alrededores. Y bueno, realmente pues en este tiempo empezamos, éramos como unos 30 en el área y ya somos como 150, yo creo. Entonces, realmente ha crecido bastante el área, ha crecido mucho los proyectos. Y ahorita pues es algo que todavía va a crecer mucho más. Entonces, por todo esto, pues está la invitación, ahí tienen mis correos, mi contacto y todo, para cualquier duda o cuestión que les pueda apoyar. Esa parte, pues como hablando un poquito por parte de la empresa y personalmente, ya iniciando con el tema de 5G, pues les comento, ¿no? ¿Por qué 5G? 5G pues es la quinta generación de las redes móviles. En este momento ya se empezó a implementar en Asia, principalmente en Surcorea, en China, en Japón, toda esa parte. También en Estados Unidos y pues ha ido, y ahorita ya está entrando en Latinoamérica, en varios países, en varias zonas. Y bueno, entonces por nosotros, nuestra parte, ya estamos teniendo varios proyectos con esto de 5G. Y también pues es importante saber un poco de dónde viene la... o cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hasta la parte de 5G. Como recordarán, pues 1G pues fue, o la primera generación, solamente fue llamadas inalámbricas. No había nada más, era solamente eso. En 2G se implementó lo que viene siendo ya los mensajes de textos, los SMS. Y ese fue como la revolución también, el cambio de... con cada generación ha habido un cambio impresionante en los dispositivos de acceso, los teléfonos celulares y demás. En la tercera generación fue lo que ya empezamos a tener la parte de datos, el acceso a Internet y todo. Después entró lo que viene siendo 4G OLT, que aunque entró como un 3.9, realmente con las mejoras que ha tenido, pues se hizo una optimización tanto en las aplicaciones, también como en la velocidad de descarga, ¿no? Lo que conocemos como el throughput. Bastante importante a comparación de 3G. Y bueno, ahorita 5G es, aparte de ser solamente una mejora bestial en lo que viene siendo la velocidad de descarga, tiene otras cosas. O sea, no solamente sigue de, ah, bueno, si antes tenía tanta descarga, ahorita tengo mucha más. Sino que ya se implementó ir más allá y tener más aplicaciones. Como lo que viene siendo, bueno, Internet de las cosas, baja y atencia, que son los puntos claves, ¿no? Bueno, se los mostraré en las diapositivas adelante. En esta parte, pues es 5G, como les comentaba, es una tecnología nueva. Y lo que, de las metas principales, lo que pretende es conectar a todos y sobre todo también conectar a todos los objetos o todos los dispositivos inteligentes. Lo que viene siendo vehículos, sensores, los smartwatches y todo eso, se pretende que todo eso tenga una conexión a 5G. Y bueno, y así pues realmente el número de dispositivos que actualmente está conectado a la red, se va a incrementar de una manera impresionante ya cuando se lance todo esto de manera, pues ya como comercial. Y bueno, de las ventajas o de los objetivos que tiene la parte de 5G, es el mayor número de usuarios, un mayor número de tropu, de cantidad de descarga, una mejor experiencia de usuario. Hablando también, al mejorar la velocidad de descarga y la parte de latencia, pues mejoras toda la parte de experiencia del usuario. También una mayor densidad de conexión, es lo que les comentaba, que todos los dispositivos estén conectados a la red. Una eficiencia en la señalización, que aquí voy a hacer un ligero paréntesis, pues como sabrán, la red se podría manejar en dos partes, la parte del piano de control y el piano de usuario. El piano de usuario es toda la parte de datos, o sea, toda la carga útil, vamos a decir que se maneja. Y la parte de control es toda la parte de señalización, simplemente dos mensajes, conexiones y todos los componentes que se utilizan simplemente para que funcione la red, para que haya conexión entre todo. También lo que se implementa o se busca con 5G es una mayor batería de, bueno, una prolongada batería de dispositivo para poder ser más útil, sobre todo por la parte de los sensores y de los dispositivos que no tienen una batería tan grande o algo así, pues que te dure bastante. Los servicios, aquí es importante aclarar que anteriormente en 3G, LT2G, 1G ya no se ocupa en nada, pero todavía seguimos manteniendo GCM en las redes, en algunas redes, por cuestiones de ciertas aplicaciones muy puntuales que no manejan, o como ese colchón que te da 2G ya está implementado, sigue siendo útil y pues se mantiene ahí. Aunque pues prácticamente esto ya con la llegada de 5G, pues lo van a empezar a desplazar. Bueno, les comentaba, 3G y LT2G es una red que ya sea aquí, en Argentina, en Perú, en donde quieran, las redes son bastante parecidas. O sea, si se tiene el mismo esquema, vas a tener las mismas velocidades, vas a tener los mismos accesos, los mismos controles, entonces va a ser prácticamente redes muy parecidas, sin importar donde estés. Con 5G ya va a cambiar eso. Realmente una red de 5G en México va a ser diferente a una de Chile, por ejemplo, o dentro del mismo México, dentro de las zonas, dependiendo si estás en ciudad o estás en una zona más rural, vas a tener una red diferente de 5G. La vas a sentir diferente, vas a tener una experiencia de usuario diferente. Y realmente esto es porque 5G es más flexible en este sentido, por estos tres puntos. El primer punto, que es el principal, es lo que, el ancho de banda mejorada, ¿no? Lo que llamamos el MBB. Esta parte nos permite picos de hasta 20 gigabits por segundo, que realmente es una, o sea, es uno muy impresionante, por ejemplo, si no sé cuánto sea su mega, si su internet de casa de 20, 50, o por muy bueno de 300 megas. Bueno, y si tienen la institución, pues hay mucho, en algunas empresas llega un giga, ¿no? 300 megas, un giga, hay mucho. Y en donde esté, aquí tendrías picos de hasta 20 gigas, que es muy superior a todo esto. O sea, inclusive al internet tradicional por cable, ¿no? Esto viene con un poco de truco, se explicaré adelante, pero es posible alcanzar esta velocidad. También lo que nos permite es en las áreas, los extremos de la cobertura, de la cobertura de la red o de las celdas, que son lo que nos proporciona la cobertura, la unión entre lo que viene siendo la torre, la celda, la antena y todo eso, tendríamos hasta 100 megas esta parte de una manera constante. Este sería un punto clave. Otro sería la baja latencia, la ultra confiabilidad y baja latencia, lo que llaman el URL. Sería una latencia de menos de un milisegundo, y bueno, hay una confiabilidad o algo así, ahí está el drop rate que es prácticamente cero, o si lo quieres ver como una confiabilidad de datos, de 99.99. Este tipo de aplicación o de pillar que tiene 5G, pues se utilizaría para la parte de cirugía remota, la comunicación de vehículo a vehículo, y la automatización de empresas. Bueno, como sabemos en México, pues quizás lo que más utilicemos sería la automatización de empresas, y en un futuro ya la comunicación vehículo a vehículo, al ser México un país de servicios y manufacturero, en especial. Bueno, regresándome un poco a lo de bandancha, pues bueno, veo que las aplicaciones, pues ya saben, son videoconferencias, descarga, navegación, este, por ejemplo, la parte de poder utilizar la nube, servicios de nube, de streaming, virtualización y todo esto. Y bueno, como último punto, está lo que, la comunicación, lo que llaman el IoT, o el Internet de las Cosas, o el MMTC. Esta parte, pues es la parte de Massive Machine Time Communication, que es como comunicaciones de forma masiva de todos los dispositivos. Aquí la función es que todas las oficinas, todos los sensores que pueda tener un vehículo, que pueda tener una persona, por ejemplo, ya sea la parte de los relojes o inteligentes o demás, se conecten a la red y puedan interactuar entre ellos, para, y bueno, y la red va a poder soportar todo este número de conexiones de forma masiva. Entonces, le va a poder dar a cada dispositivo un servicio sin afectar al resto. Bueno, la parte de 5G de manera global, hablando de números, sería lo que se tiene, es un, en todo 5G, una salida económica de 13 trillones de dólares, además de una inversión e investigación de 265 billones. Esto 5G se planea como para que sea de 15 años, pero sobre todo lo importante aquí es la creación de empleos, ¿no? Realmente va a venir, va a ser una industria que va a requerir a muchas personas, va a requerir a muchas empresas, muchas industrias diferentes, se van a subir a este barco de 5G, realmente porque tiene ventajas muy buenas, que es atractiva para todos estos sectores. Entonces, se crearían alrededor de 23 millones de nuevos empleados, que podría ser desde todos, desde nosotros que somos optimizadores, las personas de campo, los instaladores, pasando por todo lo de la fábrica, de los que hacen los componentes de 5G, para todos los dispositivos y toda la parte, como un segundo anillo, toda la parte de software y aplicaciones que se harían, pensando en la posibilidad de utilizar alguno de los servicios de 5G. Entonces, pues realmente, comenta que son 23 millones, pues realmente podría ser eso, podría ser mucho más, creo que es muy difícil el cálculo y involucra a prácticamente, yo creo que todas las personas, en un futuro, todos van a estar conectados por 5G, así como ahorita muchos ya están conectados con LTE. El impacto de 5G realmente, sí, se hace ver un poco pequeña todas las generaciones pasadas, lo superan en LTE en todos los sentidos. Entonces, bueno, muchas industrias, muchas personas van a utilizar estas ventajas que trae. 5G, como les comentaba, la parte importante al final, lo que es, al igual que en todas las redes, para lo que prácticamente todos utilizamos, es para la parte de la velocidad de descarga, lo que viene siendo el throughput. esta parte comenta de que son picos de velocidad de hasta 20 gigas, bueno, esto se logra a través del espectro, de las ondas milimétricas, lo veremos un poquito antes, un poquito después. Entonces, bueno, aquí está una comparativa de 3G, LTE, LTE categoría 4, y LTE advanced, ¿no? Por ejemplo, podríamos ver que lo que viene siendo 3.5G, que fue la parte, el último release, la última mejora que sufrió 3G antes de pasar a LTE, pues alcanza velocidades de 42 megas. Realmente, pues estas son en condiciones súper óptimas, con muy buenas condiciones de radio, con la parte de todo el equipo necesario, toda la parte de, tanto de acceso como la parte de core, diseñada para alcanzar estas velocidades, que 42 megas, pues ya es una, una tasa de velocidad, pues bastante aceptable, ¿no? Para la mayoría de los usos, LTE. Y después, ya con LTE, se alcanzan entre 100, 150 o hasta 1000 megas, dependiendo de qué versión tengas. O sea, realmente, aquí las versiones es, aparte de, se tiene que comprar equipo especial, se tiene que hacer actualizaciones de software, se tiene que hacer diversas cuestiones para poder pasar, para que una red pueda evolucionar de, por ejemplo, de un LTE inicial a un LTE avanzado. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Continuamos. Entonces, realmente, en esta parte, es, toda esta mejora de LTE, pues se hizo alrededor de, de todos estos años, desde que salió hasta, hasta hoy, se siguen implementando en varios países, todavía redes de LTE, inclusive redes de 3G, se sigue actualizando algunas redes, entonces, pues ahorita, justo, está iniciando 5G en la parte de Latinoamérica. en este año, en este año, pues ya, ya iniciaron Telmex, inició en otros países de, de Chile, en, en, y en algunos otros países, en Uruguay, se están haciendo pruebas, y bueno, varios países ya se están haciendo pruebas, para que dentro del siguiente año, o inclusive a finales de este, pues ya sea, se lance la primera, a las redes comerciales, en esto, en dichos países. Aquí, pues, este, 5G, como ven, este, la cantidad de, de velocidad, a comparación de, de LTE Advance, que la parte, que se tiene previa, pues, no hay punto de comparación, ¿no? O sea, contra mí, contra, contra 10 gigas, digo, ajá, es, es algo absurdo, ¿no? y aquí lo que les comentaba, un poco, es la parte de, de, el ancho de banda, al igual que DTE, se sigue como un principio, el mismo principio, que es la parte de utilizar diferentes, anchos de bandas, para diferentes usos, para, para poder cumplir, diferentes requisitos, por ejemplo, aquí la, se utilizarían, tres tipos de bandas, la banda baja, la banda media, y la, banda, banda alta, o, mejor conocido como, la banda milimétrica, que es, realmente, la ventaja que tiene, es el cambio más importante, la banda baja, es una, banda de bajo de, de, de giga, alrededor, por ejemplo, de 702 megahertz, es una banda utilizada, que esta parte, lo que, lo que utilizaría, era que, ofrece como ventajas, una amplia cobertura, una amplia, eh, cobertura, de bastantes kilómetros, este, con una sola antena, con una sola torre, eh, puedes, puedes cubrir una, 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 una área, bastante grande, con, con buenos niveles, de throughput, con buen servicio, con, con, con buena calidad, vaya, este, la velocidad que, que manejaría, pues, alrededor, sería alrededor de, 30, 75 megas, este, esto, se, es un, es un potencial, para la parte de, el internet de las cosas, porque, al tener una, una amplia, cobertura, y un, y un throughput, realmente, o una descarga, bastante aceptable, este, puedes utilizar, todos estos dispositivos, se pueden, montar sobre tu red, de 5G, sin problemas, teniendo, con la, con la ventaja, de tener una baja latencia, una velocidad, eh, aceptable, este, todos los sensores, todas las conexiones, de este tipo, pues, tendrían su funcionalidad, en este, en estas bandas, en específico, después, pasaríamos, a lo que viene siendo, la banda media, esta banda media, pues, estaría, entre giga, y los 6 gigas, esta banda, pues, realmente, lo que te ofrece, es una, un balanceo, entre la parte de la capacidad, y la parte de la cobertura, esto, se utilizaría, para, por ejemplo, zonas suburbanas, extremos de ciudades, o inclusive, una ciudad, que no esté, tan, tensamente poblada, o, o, que no necesite, como, estos servicios, de, de ultravelocidad, vamos a decirlos, así, entonces, tendrías, velocidades, de los 115, a los 123 megas, que realmente, es muy superior, ahorita, a lo que te está dando, una red convencional, de LT, que prácticamente, este, LT, te estaba dando, en, algunos casos, promedio, una cobertura, vamos a decir, aceptable, 30, 40 megas, entonces, en algunas zonas, pues te da, un poquito más, y en otras, te da, no sé, 20, 15 megas, dependiendo de, de qué tan cerca estés a la antena, al sitio, y todo eso, entonces, pues una, una banda media, pues realmente, es muy superior, al promedio, de LT, y, lo que te ofrece, es esto, una buena cobertura, no, no tener tantos sitios, tantas antenas, en, en una zona tan pequeña, y, y tener un buen servicio, y bueno, y después, la última parte, que sería para, las partes, muy, muy puntuales, este, centros de, de ciudades, por ejemplo, o ciudades muy, muy pobladas, por ejemplo, no sé, Ciudad de México, el centro de, de Querétaro, podría ser, la parte de Monterrey, Guadalajara, bueno, internacionalmente, pues, de las capitales del mundo, sería, esta parte de, de la banda milimétrica, que va de los 30, a los 300 gigahertz, ahorita se tienen aplicaciones, en 5G, o bandas de estabilización, está, hasta los 100 gigas, entonces, esto, lo que te va a dar, es, una pequeña cobertura, que, también, puede ser útil, por ejemplo, si estás en una zona, sumamente, poblada, podrías, adquirir una cobertura, recortada, que no afecte, eh, que la puedas controlar bien, que te cubra, un, un par de cuadras, un, y, sin, sin, sin que se lleve la cobertura, a, o que se te vaya la cobertura, muy lejos, afectando con otras aidas vecinas, y causando, pues, lo que ya saben, interferencia, pérdida de datos, y, 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 debido a, pues, una mala optimización, entonces, con estas bandas, que tienen una, una cobertura pequeña, se podría llegar a hacer una optimización, muy, muy detallada, en la, en los centros, en las zonas muy pobladas, cosa que, pues, también, para el T también se está manejando, pero, pues, es un poco más complicado, este, aquí te ofrecería, este, pues, tasas de descarga, arriba de los, 10, gigas, con un, este, con una tasa constante de 450 megas, entonces, realmente, esto es, bastante, bastante alto, 450 megas, pues, en tu teléfono, en tu, en tu celular, en tu smartphone, pues, es bastante, es, muchas veces, este, velocidades mucho más altas, que encontramos por internet, por cable, con un buen paquete, entonces, bueno, aquí era lo que les comentaba, realmente, 5G está con, todas estas velocidades, todos estos servicios, pues, vienen un poquito, con truco, vamos a decir así, porque realmente, cuando inicie 5G, estos, estos números de 20 gigas, de velocidades constantes, de 450 megas, pues, realmente no, no van a ser posibles, esto es por, por decisión propia, de, por una, la recomendación de la 3GPP, que es como el organismo internacional, que, que rige la parte de telecomunicaciones, entonces, bueno, aquí, release 15, 3GPP, que viene siendo el, 5G, NSA, NSA, nos referimos a, a, no stand alone, o sea, que no puede estar solo, entonces, hace uso de, lo que viene siendo, de la parte, de LT, de la red, ya existente de LT, esto, realmente, es bastante, atractivo, para la parte de, de los, proveedores, de servicios, que, lo que hacen es, bueno, pueden tener un 5G, sin tener que cambiar, toda su estructura, pueden utilizar la estructura, ya existente, y tienen la ventaja, de no tener que, dar una inversión, inicial tan grande, y poder ir creciendo, la, la red, de 5G, pues de manera paulatina, entonces, igual, una, este, este tipo de redes, va a ser muy superior, a la de LT, pero pues no se compara, a lo que, vendría siendo una, una red de 5G pura, entonces, comentándoles, comentándoles un poquito, este, en temas muy generales, una red de telecomunicaciones móviles, se divide, pues en dos partes, la parte de accesos, y la parte de core, ¿no? Esta parte de accesos, viene siendo la parte de, de la antena, pues para acá, en el T, ¿no? Entonces, vendría siendo, está la antena, está la, la placa, está el sitio, está la torre, todo esto que te, que te, que radia la, la celda, proporcionando la cobertura, y tu dispositivo, conectándote, a la red, esta parte de la de accesos, la parte de core, ya viene siendo la parte de, de la antena para allá, la, la parte de, de todos los equipos, dispositivos, y medidas, para hacer, la parte de señalización, para, y para hacer todo el control, de, del flujo, entonces, esta parte, en un inicio, en el Redis 15, va a ser, la de IDT, al final, pues, toda la, todo el equipo, todo el hardware de core, pues, tiene un limitante, a comparación, del nuevo equipo de 5G, entonces, vas a tener, una, bastantes ventajas, pero, no vas a tener estos, estos datos, que les acabo de comentar, hasta que llegue, la, la siguiente fase, que sería el Redis 5, o la parte de 5G SA, ¿no? Standalone, o también conocido, pues, también como el Full 5G, esto quiere decir, que tanto la antena, todo el equipo, desde, o sea, todo el equipo, desde tu mismo dispositivo, porque lo vas a tener, que actualizar, este, tu smartphone, hasta la, hasta la última parte de core, todo va a estar diseñado, para que sea 5G, en este momento, si una red, tiene eso, pues, va a ser, eh, realmente vas a tener, todas estas ventajas, en México, en Latinoamérica, y ahorita como va iniciando, todo, todos, se han trabajado, con, eh, el NSA, todos los países, empezaron así, nosotros vamos a empezar, de igual manera, y me parece que, Corea y China, ya tienen parte de su red también, eh, este, totalmente de, de, de SA, ¿no? De Full 5G, pero realmente, eh, todos vamos a empezar con esto, estamos trabajando, de esta forma, y bueno, alrededor de, de los años, se va a ir cambiando, de manera paulatina, de manera, por ciudades, por regiones, hasta, hasta alcanzar un, un Full 5G, pues, en las zonas que ya meritan, realmente, ahí también la ventaja es que, el proveedor de servicios, podría, elegir, que, en qué zonas, dar, una cobertura mixta, entre 5G y LTE, y en qué zonas, e implementar, eh, un 5G, de forma independiente, eh, esta parte, bueno, son la, la parte de las tecnologías, principales, que se manejarían, en, en, en esta nueva, implementación, por ejemplo, la parte de Core, yo al menos, soy un ingeniero de RAM, entonces, de la parte de Core, no tengo tanto conocimiento, sería, parte de virtualización, parte de, de la funcionalidad de redes, la parte de, network sizing, y bueno, de los que comento, les comentaría más, sería la parte de, de RAM, eh, lo que, llamamos el, 5G, New Radio, o NR, es, pues, realmente, eh, conjunto de, de lo que vendremos, tomando como la antena, la torre, ¿no? Todo este conjunto de equipos, es lo que, lo que nosotros conocemos como New Radio, entonces, realmente, eh, en, cada tecnología tiene su denominación, por ejemplo, en 3G era, el nodo B, el T era, y nod B, o, y nodo B, que era lo mismo, pero evolucionado, o en, y después en 5G, pues ya se cambió a New Radio, a New Radio, aquí vas a tener, una aplicación nueva, por así decirlo, una tecnología nueva, que se llama, Beamforming, que va, que va relacionado con, el espectro de bandas, y con la parte de MIMO, las tres van en conjunto, la parte de MIMO, o MIMO, es, la parte de, de, de múltiples entradas, múltiples salidas, como ya sabrán, ahorita, las antenas, los celulares, bueno, empezando por, desde los celulares, las antenas de los celulares, que están integradas, en algunos dispositivos, vamos a decir, de EYT, medios recientes, tienen la parte de, de, 2T, 2R, 4T, 4R, ¿no? O sea, tienen cuatro antenas, que reciben, y cuatro antenas, que transmiten, para, esto para incrementar, las, las velocidades, ¿no? Entonces, la parte de, por el lado de la torre, de la antena, también las antenas, del lado de T, tienen 4R, 4T, y 8R, 8T, que, que funciona de la misma, de la misma forma, ya serían como 8 antenas, que transmiten, y 8 que reciben, en una misma, la parte de, de 5G, esto se subiría, a 32, 32R, 32T, y hasta 64, entonces, realmente, inclusive, la antena de, de LTE, contra la, una de 5G, totalmente diferente, por ejemplo, una, una antena de LTE, ya pueden subir, con polleas, ya pueden subir, cierto, vamos a decir, de una, manera ciertamente fácil, no son antenas, tan grandes, pero una antena, de, de, de 5G, de 64, estamos, diciendo, que va a pesar, alrededor de 40 kilos, una cosa así, entonces, para esto, se recomienda, que, literalmente, se va a hacer una instalación, sea una instalación, con grúa, entonces, las antenas, son una monstruosidad, a comparación, de las de LTE, entonces, toda esta parte, pues, al final, influye, en la velocidad, de descarga, al tener, a tener todos estos elementos, como más grandes, más especializados, tienes, una, mayor capacidad, de throughput, y, además de esto, vas a tener la parte de beamforming, en LTE, 3G, y, y 2G, lo que tenías, era que la antena, radiaba un solo as, con su, patrón de radiación, y, ya predeterminado, tú no lo podías cambiar, y solamente podías trabajar, ciertamente, eh, optimizando este patrón, en base al TILT, en base a la potencia transmitida, configurada, que podemos configurar, entonces, nosotros podíamos poner, qué grados de inclinación tuviera la antena, qué potencia tuviera la antena, y, y, bueno, y en base a esto, hacíamos, hacíamos lo mismo, en los sitios vecinos, para que no hubiera huecos de cobertura, no había, no hubiera, este, lo que llamamos, overshooting, entre, entre varias celdas, causando interferencia, y, y esto va a cambiar en 5G, la parte de beamforming, es que, estas antenas van a tener, haces, bastante pequeños, que se van a, que van a estar, este, conectándose como, o haciendo la conexión, con el dispositivo, de una manera más eficiente, haciendo que, entre los mismos haces, no haya interferencia, y que, y que haya, la mayor capa, la mayor cobertura, hacia el dispositivo, en cuestión, o a la zona donde está el dispositivo, entonces, no va a estar irradiando, pues, de una manera como, como, pues, general, y, pues, un poco ineficiente, va a ser mucho más eficiente por esto. La parte, ya lo que vemos, de, empresa, empresa, pues, sería la inteligencia artificial, internet de las cosas, seguridad, automatización, y todo esto, aquí sería, para, toda la parte de, de otras industrias, por ejemplo, que no son tanto de telecomunicaciones, software, manufactura, automotriz, y todo eso, pues, al final van a aplicar, las conexiones a 5G, para poder utilizar sus procesos, y para poder automatizar, todo su, bueno, automáticamente sus procesos, y, pues, aplicar, e innovar en su, en, no sé, en algunos desarrollos nuevos, de software que tengan, y, bueno, va a ser una limitante, muchas veces, tienes una limitante de hardware, avanza el software, el software, de repente quiere ir más allá, pero pues tiene esta limitante, después, se abre, una nueva tecnología de hardware, que es lo que vendría siendo esto, da una mayor holgura, y pues ahora, todas las aplicaciones, van a tener que ir avanzando, para poder utilizar, estas ventajas, hasta que igual, lleguen al tope, y después, iremos con 6G, y después 7G, y así, entonces, pues realmente, esta es la parte de, de core, de RAM, y, y de empresas, de las aplicaciones, hay, sin fin de aplicaciones, que, que se están, pues ya haciendo, y se van a seguir, innovando, y bueno, como, como les comentaba, pues en México, ya, se encuentra la 5G, ahorita, se inició con 18 ciudades, que son, pues como las 18 ciudades, más importantes del país, realmente, se espera, que haya, una cobertura, en más de 100, en más de 120 ciudades, al final del año, y bueno, y con esto, pues que se cubra, más de 40 millones, de habitantes, ¿no? Este, actualmente hay, ya saben, hay, los dispositivos, los teléfonos, se tienen que ir actualizando, hay 40 smartphones, compatibles con 5G, que, pues son, hay varios de, iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei, también tiene, este, pues todos los que comentan, ya que tiene la funcionalidad de 5G, creo que algunos de ellos tienen, hasta en el mismo nombre, entonces, bueno, este sería, pues, por parte del usuario, lo que tendría que hacer, es actualizar su dispositivo, así como lo hizo con LTE, para poder, acceder a 5G, entonces, así como ahorita ya van saliendo, pues todo va de la mano, ya, ya iniciaron, ya, ya redes a implementarse, ya están los dispositivos, los nuevos, prácticamente, ya a partir de ahorita, todos los que sean gama media, o gama alta, van a tener 5G, como, incluido, la opción de poderse conectar, a esta red, y bueno, pues ya va a ser la, la parte de, de, el usuario final, va a empezar a experimentar esto, y pues así como fue, con LTE, que realmente, ahorita que lo vivimos, todavía, este, si quieres ver un video, si quieres jugar, quieres hacer cualquier uso, y ves que, tu dispositivo baja a 3G, pues sabes que, que vas a tener una mala experiencia, o una experiencia, pues mediocre, ¿no? En cambio, ya cuando estás en, en el DTE, pues vas a decir, ah, bueno, sí, sí puedo ver mis videos, sí puedo enviar, mis, mis correos, sí puedo estar, tomando que haces en línea, y pues sí, y sí me sirve, y pues 5G, va a ser todavía, esto pues de una, forma, mucho mejor, vas a poder tener, este, video, en esta definición, vas a, ahí mencionaban, hasta 8K, vas a poder, a tener, este, conectividad instantánea, y todos los tiempos de latencia, al menos, de la red, se van a anular, entonces, ya son, te quedaría, los tiempos de latencia, de las aplicaciones como tal, y bueno, vas a tener una, muy, mucho mejor, una experiencia de usuario, entonces, por la parte de 5G, la parte, pues como técnica, pues sería esto, no sé si tengan, algunas preguntas, que, que deseen hacer, no sé si tengan, 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 no me van a hablar, vaya, ah, sí, 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 comenta, no sé si, no sé si tengan, no sé si tengan, no sé si tengan alguna duda, levanten la mano, a ver, Manuel López, tiene una duda, si quieres, abre tu micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Perdón, perdón, eh, yo, yo sí tengo una duda, eh, con referencia a la, pues a la señal, ¿no? Antes que nada, pues yo soy externo a Querétaro, yo soy del estado de Hidalgo, específicamente, pues desde un pueblito, ¿no? Y por decir, yo siempre he tenido la duda de que, bueno, mi pueblito aquí se llama Mangas, ¿no? Donde yo viví. el municipio es Tezontepec, y pues relativamente, de llegar a Tezontepec, a llegar a mi pueblito, en transporte son como 10 minutos, más o menos, ¿no? Entonces, relativamente estamos cerca. Ahora bien, en mi pueblito, hay, 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 hay antenas, ¿no? Tanto de, de Telcel, de, de Unifón y cosillas así, ¿no? Y, ah, bueno, así como lo estuve, lo estuve diciendo en la conferencia, pues dice que entre más cerca, pues, no sé si entendí bien, pero es mejor, ¿no? La señal es mucho mejor. Pero por decir, aquí en mi caso, me parece que, que, que no lo es. Realmente, eh, tenemos la, la antena súper cerca, la señal es, realmente muy mala, y por decir, si nos vamos al, al, al municipio, que es donde no hay antenas, la señal, o sea, está súper, súper genial, o sea, tienes muy buena cobertura, y cosillas así. Entonces, mi pregunta, el por, eh, sería el por qué sucede, pues, ese tipo de cosas. Vale, eh, sí, mira, eh, términos generales, y en la mayoría de las casas, mientras más cerca de la antena, pues, tienes mejor, eh, calidad, ¿no? Bueno, hay dos, en el tema, y se ocupan los mismos principios en 5G, tienes dos principios básicos. El RSRP, o, bueno, conceptos básicos, el RSRP, que es la potencia que recibes, y el desayunar, que es la interferencia. En, en ciudades, o, o, vamos a decir, o, o regiones densamente pobladas, o sub, pobladas, urbano y semiurbano, realmente lo que, lo que buscas es tener la antena un poquito inclinada para que haya una cobertura, porque sabes que a un kilómetro vas a tener otra antena y va a estar inclinada, entonces no quieres interferencia. Realmente lo que se hace en zonas más rurales es que la antena la dejas totalmente viendo al horizonte, o prácticamente al horizonte, de esta forma. la antena la antena la antena. Entonces, aquí, como dices, si el municipio está un poquito más, este, lejos, la parte de, y es donde hay más, más población, la optimización sería, que se busca, sería, principalmente, darle servicio a esa zona. Entonces, esta zona que estaría más cerca, literalmente por el patrón de radiación, solamente estaría llegando los óvulos laterales. Entonces, al final, por ejemplo, si tú descargas, si tienes LDT y descargas alguna aplicación, por ejemplo, creo que por aquí tengo una, bueno, no, yo no la tengo, hay una que se llama LDT Finder, ahí literalmente solamente es cuestión de abrir tu celular, ya inicias y te va diciendo qué valores tienes. Entonces, por ejemplo, si tienes en RCRP, que sería el principal por la parte de cobertura, no sé si tienes un menos 90, menos 95, o sea, mientras más arriba es mejor, tendrás una buena calidad. Si tienes un menos 100, menos 105, menos 110, menos 120, realmente tienes una mala calidad y por eso es que tienes un MyServicio. O sea, aquí pues sería cuestión de, nosotros hemos recibido este tipo de quejas también, de, oye, tal persona de tal pueblo, o de tal región, o de tal comunidad, o lo que tú quieras, o de tal zona, no tienen una buena señal. Entonces, aquí se le hace la queja o el comentario, por ejemplo, a Tysel, vamos a decir. Tysel se lo hace a Huawei y Ericsson, al que esté como de vendedor, y ellos hacen, y nosotros hacemos la optimización. Ya decimos, ah, bueno, ¿en qué coordenadas es? Pues va, mandamos a una persona, hacen pruebas en el punto, o inclusive se hace, por ejemplo, lo que nosotros trabajamos es con un drive test, que va una persona en un coche, tiene un equipo que se llama un escáner, y varios celulares. Entonces, va haciendo, va conduciendo, y va haciendo descarga, va haciendo llamadas, en forma automática, y el escáner va escaneando, vaya media redundancia, a todas las bandas. Entonces, conforme esto, nosotros vemos la cobertura real en cada zona. O sea, ya no es una predicción, ya es realmente lo que, lo que, lo que obtiene el usuario final. Y en base a esto, nosotros hacemos la optimización. Y ya sería, aumentando potencia, bajando la antena, agregando otra carrier, otra banda, agregando otra carrier, otra portadora, con otra antena diferente. Y LTE, así como 5G, por eso comentan que tienen tres tipos de bandas. La baja para una amplia cobertura, que aquí sería cuestión de optimizarla. Y las otras dos, que inclusive si, por ejemplo, si el sitio podría tener otra banda más alta, simplemente para darle acceso directamente a ese, un buen servicio a ese, y dejar las bandas bajas. ¿Cómo se llama? Que propague un poquito mejor, y que tenga buena cobertura en todas las zonas. Entonces, pues, o sea, realmente ese es el porqué. Si lo quisieras resolver, o este sería, ese procedimiento, hacer una queja a servicio a tu operadora que tengas. Y bueno, y pues realmente, bueno, al menos a mí me han tocado varios así, de este tipo de problemas. Metemos mano, volvemos a hacer otro recorrido después de que metemos manos. Ya vemos que se mejora. Inclusive ellos vuelven a llamar con la persona y dicen, oye, hicimos un cambio. ¿Cómo sientes tu servicio? Ah, pues igual, mejor el este. Y pues ya, y eso nos devuelven a retransmitir a nosotros. Ya nos dicen, bueno, ya quedó. Ya el usuario está conforme. Entonces, pues gracias por su ayuda. O sigue con problemas, ¿no? Pueden revisarlo más. Y ya vemos qué otro tipo de soluciones se tiene que hacer. Entonces, quizás es, bueno, hicimos este cambio, pues hay que hacerlo todavía más drástico. Ese es uno. Ok, ok. Muchas gracias. Sí. Bueno, aquí en los comentarios veo que preguntan un poco sobre los celulares de Huawei. Pues el P40 es el 5G. El P40 y el P40 Pro tienen 5G. Ahorita son nosotros, de hecho, estamos trabajando esta cuestión de... De día a día nosotros trabajamos mucho con la parte de DriveTest. Entonces, a ver, permíteme... Bueno, la parte de DriveTest es lo que ya les expliqué de recorrido. Y nosotros con esta forma optimizamos. Entonces, la parte de los smartphones que se utilizan en los recorridos de 5G es el P40 Pro. Y pues al menos ha tenido buenos resultados. Para la parte de LDT nosotros utilizamos el P30 Pro. Entonces, bueno, sí. En LDT si quieres, pues, la mejor servicio de LDT, de Huawei en específico, P30 Pro y P40 Pro. Ahí puedes ver las especificaciones y vas a ver las diferencias. Algunos tienen, creo que, por ejemplo, el P30 contra el P30 Pro. Lo que tienen es... Creo que uno funciona a 2T, 2R, y el otro a 4T, 4R. Por ejemplo, ahí comentan de la parte de la aviación, de la banda C. Realmente de aquí, la parte de la aviación, no tengo conocimiento, no he visto este, pero, por ejemplo, si utiliza la banda C y nosotros para la parte, ¿cómo se llama? De la banda intermedia, también utilizamos la banda C. Sí podría haber ciertas interferencias. De hecho, por ejemplo, lo que pasa con el Bluetooth y el Wi-Fi funcionan ambos a 2.4. Entonces, hay interferencia entre ambos. LT y 5G son sistemas autointerferientes. O sea, ellos mismos se interfieran entre la misma red. Por eso, en LT y en 5G va a ser tan importante la optimización. Si estos equipos ocupan justo el mismo espectro, van a causar interferencia. Sería cuestión de hacer una optimización especial o realmente ver qué tipo de, por ejemplo, aunque uno sea dentro de la misma banda, si uno es, no sé, 3 GB y el otro es 4.5, bueno, o similar, ya no debería de haber una interferencia directa porque ya hay un ancho de banda, vamos a decir, una banda de guardia bastante importante entre las dos entre las dos portadoras, ya de LT y ya que utilicen los instrumentos de aviación. Sería, pues, cuestión de ver eso. Yo realmente no había escuchado para 5G. Ok, muchísimas gracias. Les cedo la palabra a Jennifer Guzmán que tiene una pregunta. Sí, claro. Sí, mi pregunta es hablando sobre la seguridad severía, está afectada y aparte de su difícil implementación, ¿qué otras desventajas podría generar el usar 5G? De desventajas es el costo. Realmente la parte de costo es, por ejemplo, al ser la banda milimétrica tan pequeña y tener tan poca penetración, si una zona tú utilizabas 10 sitios con 30 antenas quizá en 4G, quizás aquí tienes que utilizar 3, 4, 5 veces más. Entonces, los costos se te van a llevar. la parte de seguridad pues realmente, bueno, se están manejando, la parte de protocolos de seguridad tengo entendido que son prácticamente los mismos de IoT, el acceso es el OFDMA y entonces se están manejando, la parte de acceso se manejaría igual y bueno, sí, de seguridad, al menos el IoT no me ha tocado, no llevo a esa parte, no he escuchado que tengan problemas de seguridad, al menos, bueno, sobre todo la parte de hackeo por eso ya es otras cuestiones de directamente de los firewalls, no tanto de la parte de acceso de RF. Ok, muchísimas gracias, a nombre de la Facultad de Informática agradecemos tu participación en la Semana Académica y Cultural 2022. Muchísimas gracias y felicidades por tu conferencia. Gracias a ustedes por la invitación, quedamos al pendiente de cualquier cosa. Sí, muchísimas gracias. 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 Gracias.